Seguimos, seguimos aquí en Puerto Marquez Mis amigos, seguimos En Puerto Marquez La segunda parte de Puerto Marquez De este video Recuerden que hoy es domingo 14 de mayo Y estamos grabando aquí en Puerto Marquez En su segundo Se puede decir que segundo tramo O segunda parte Seguimos Seguimos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.